Música Che, gordi ¿Qué te estás llevando? ¿Todo el negocio? ¿Te lo estás por robar? No, voy a pagar el negocio ¿Estás segura? No, vas a pagar esto Ah, mira Entonces me estás robando a mí Che, gordi Gordi ¿Qué? ¿Te robaste todo el negocio acá de Sara? No, 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 yo estaba al menos Ah, ah ¿Por aquí lo chale? No, 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 no ¡Gracias!